...síconos del progreso y la revolución tecnológica, calificó las declaraciones de Musk de irresponsable. Bueno, está bien. Hablar es válido, válido. A toda la gente por la calle podés decir que es peor. No, bueno, pero capaz que él dice, no, mirá, está más lejos de eso. La pregunta de uno de los millones de espectadores que en algún momento entró a ver al fundador de la mayor red social del mundo cocinar en la barbacoa de su jardín a través de Facebook Live. Se ve que se puso a hacer un asado ahí. ¿El Mark? ¿Cómo que no? Y con un Gregson. Entendeme la cámara que voy a decir algo. De Tomás, qué lindo. Imaginate acá, si llegáramos en la barbacoa a hacer un Facebook Live, imaginate lo que sería, ¿no? De políticos, de comunicadores. Mirá, yo lo que quiero decir ahora, hazte tu pregunta, es que para mí eso es todo mal. Bueno, creo que las personas con una visión tan negativa tratan siempre de exponer casos apocalípticos, dijo Zuckerberg. Bueno, ahí nos meten a los seguidores. Del lado, claramente, del de Tesla. Sí, 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 sí. Yo estoy con el Elton John en esto. Es lo más consciente. Sí, es algo realmente negativo y de alguna manera bastante irresponsable. Estaba hablando de la regulación, algo que tilda de cuestionable porque frenará el desarrollo de la inteligencia artificial, dice. Facebook es una empresa de publicidad al igual que lo es de inteligencia artificial, dice. Todas las funciones dentro de las redes sociales están sujetas en mayor o menor medida a algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la personalización del contenido que ven sus usuarios al entrar. Es lo que hablábamos, bueno, estando acá, esa cosa de que a vos te entrenan a hacer los cruzamientos. Sí, de hecho se habló en las elecciones de Estados Unidos. Aquella democracia que se ponía medio en duda porque te llegaba la información. Claro, porque al final es una discusión, digamos, que es una discusión viejísima que tenemos, por lo menos de nuestra más moderna civilización, que tiene que ver con permitir que las cosas se regulen solas o intervenir y regularlas. Acá eso es lo que se está discutiendo. Digo, hay cosas que ya nos hemos puesto de acuerdo y hay un documental muy bueno donde se ve claramente cuáles son las dos leyes para el robot. Sí, sí. Que nosotros vimos que los robots... Son leyes éticas, me parece, Gonzalo. No tienen... El robot no le puede hacer atacar a un ser humano. Sí, hasta que él lo ataca. Hasta que uno se revela. Hasta que uno dice, ¿sabés lo que hago con tu ley? Esto. Y le tira dos... Bueno, escuchá, ¿y cuándo se van a dar la trompada? ¿En dónde es el live? En la previa de McGregor contra Mayweather. Tenemos que hablar de eso, Russo. Quiero saber tu opinión más adelante. Vamos de a poco, acá hay tela para cortar en esto. Porque esto también se parece bastante a una nueva batalla de los nerds, en este caso con Mark Zuckerberg representando a los nerds. Porque el otro es el canchero, el winner de la clase. Acá lo que tiene que venir, Schwarzenegger, y levantarle a los dos los calzoncillos. Sacarle los calzoncillos por arriba, por a... Voy a decir que esto es bien, que el día de prepa... Estos son dos pelotudos, de lentes gruesos, que le das dos tatequientos... Son adultos ya, son personas... Pero ¿por qué te pensás que este Zuckerberg hace Facebook Live acá si no adelanta la gente? Porque... Se pone a hablar y siempre uno de atrás hace... Bueno, a mí... Se tira el pedo fuerte... Se pone a llorar desconsolado. A mí Zuckerberg me da ese perfil que está describiendo, lo imagino, reventándose un granito frente al espejo diciendo ¡Ah! Se me ocurrió algo, voy a cambiar el color de Facebook Live. Pero, el otro, lo que me preocupa respecto del anuncio que... No, digamos, la visión que tiene el otro, es que seguramente este hombre, Elon Musk, vive desfasado de nuestro tiempo. ¿Qué quiero decir? Que aquellas cosas a las que nosotros tenemos acceso tecnológicamente son cosas que él tuvo acceso hace ya 20 años. Puedes decir que él sabe cosas que nosotros no sabemos. Exacto, para mí él está 20 años adelante, ¿entendés? O sea, y eso es lo que me preocupa, que él ya debe tener problemas en la casa, con la inteligencia artificial, y ya la ve venir. Entonces avisa. Capaz que ya sé. El Álvar Núñez cabeza de vaca. Él debe tener empleado, jardinero, robose, la limpieza, se la hacen robose, y ya se debe haber peleado. Y ya debe haber tenido problemas. Parece que le fue sola, un día arrancó, dijo, ¿dónde está la que limpia? Se fue al Ministerio de Trabajo. Pírenme algo. No, por suerte... ¿Cómo aprendió esta mierda? Claro. ¿Cómo aprendió eso? Hay que regular. Por suerte en el Ministerio de Trabajo no tenían la más puta idea que había robado el jardinero. El robó dice que va a trabajar ocho horas. ¿Pero qué hija de...? Con una media hora de encaso para comer. Para mí él ya se enfrentó a esta clase de problemas y por eso avisa. Dice, yo que estoy acá, usted que todavía... No, hay toda una movida. Dice, no, para eso no hubiéramos abolido la escritud. Dice, si a los robos les vamos a tener que pagar. Pero eso es otro tema que lo vamos a hablar después, como lo de Mayweather, McGregor. Perfecto. Facebook es una empresa de publicidad... También adquirió... Ah, no. Facebook es una empresa de publicidad al igual que lo es de inteligencia artificial. Toda la función es el algoritmo, esto ya lo dije. También adquirió experiencia en este campo al desarrollar a Harvies. ¿Qué viene siendo? Un asistente virtual futurista que le ayuda a realizar las tareas del hogar. Ah, ok. Como el Alexa este. Yo qué sé. Deben estar contentísimos. Jarvis es el de Airman. Sí. Era Jarvis, ¿no? Era Jarvis. Sí. Bueno, estaría en el lugar que... Los accidentes de tráfico son una de las causas principales de mortalidad y si la inteligencia artificial puede remediarlo, será una mejora increíble, señaló el fundador de Facebook, como un guiño al principal discurso de Tesla y su función de conducción semiautomática de autopilot, claro. Ahí lo agarró. Claro. Dijo, ah... Estás laburando en esto y... Estás laburando en autos que se manejan solo y... Que nos van a matar a todos después. Y después, no, que se van a chocar por gusto. ¿Con quién estás? ¿De qué lado estás? Claro. Ah, ¿de qué lado estás? A ver, hay un documental que también habla de autos que son robots y que son buenos. Y que después nos defienden. Los autobolos. O sea, lo que está diciendo no está así. Musk ha respondido de forma categórica y directa con sus seguidores, solo que a través de Twitter. Qué buen inglés, Gonsi. Pero usted no es español. No, no, dije Twitter y categórica. Y Mark. La red social preferida del empresario, claro. No debe tener, lógicamente. No debe tener bloqueado. He hablado con Mark sobre esto. Su conocimiento sobre el tema es limitado. Qué feo que te digan eso. ¿Qué dijo? Le dijo Kedy. ¿Lo botigió? ¿Se ve que fue? Le dije, mirá, vos seguís pensando. ¿Dónde vas a poner la bicicleta en Harvard, pelotudo? Seguís con hacerte amigo. Seguís viendo cómo vas a hacer que la gente empiece a conversar. Y bueno, y vean las fotos de uno y otro. A ver si estás en relación o no. Estás pensando cómo hacer para compartir videos de gatitos. Yo me encargo de la gente grande. Yo, claro, lo botigía. Vos seguís encargándote de los videos tiernos de perros y gatitos, que yo sigo trabajando por un mundo mejor. La declaración sorprende, dice la nota. Ya que Zuckerberg está al mando de uno de los grandes exponentes en el desarrollo de estos algoritmos. Sí. La calentura debe tener. Le va a poner un balde con agua en la puerta, seguramente, para que ni bien la abra. Pero voy a decir que va a llegar a ese nivel tan básico. Cuando se calienta, llega a lo básico. Yo quiero decir, ya que estamos hablando de nerds, que amo a los gays matones de la película TED. Ah, no, no, no. Ah, los que van a la Comic-Con a pegarle a los nerds. A pegarles. Que le pasan pegando y se divierten y se festejan. No, no, es lo mejor. Stephen Hawking. Se metió, mirá. Se metió, demoró porque... Se jugó la ropa. ¿Pero habló de los ovnis primero? No, no, no. En este caso dijo... Recordemos que Hawking es el mismo que dijo que Inglaterra le iba a ganar a Uruguay. Sí, sí, bueno. Ya sabemos que de fútbol no sabe nada. Lo que pasa es que... Y aparte, ¿cómo la ve? ¿De fútbol no sabe nada? ¿O podemos poner en cuestionamiento qué tanto sabe de todo? De todo. Sí, porque yo también te puedo hablar de agujeros negros. Incomprobable. Incomprobable. No, porque si... Son negros y son agujeros. Te metés en un agujero negro y, bueno, por lo menos... Seguramente... Hacemos una prueba. Y hacerse un agujero... Hacemos una prueba con... Bueno, iba a decir una cosa muy... No, no, no. No hacemos el agujero negro. Alertó del riesgo al que se enfrentará la humanidad si dejamos que las compañías sigan avanzando en su desarrollo sin control. Está más del lado de Musk. ¿No? Sí. Sí, en este caso sí. Musk fundó Open AI. Es decir, Open Intelligence. Artificial Intelligence. Es como el Open English, pero de robots. Sí, claro. Y hace avisos. Bueno, yo aquí con no sé cuánto. ¿Quieres aprender? ¿Tú qué vas a aprender inteligencia artificial? ¡Ay, chiquen! Y, bueno, le anda bárbaro. Una compañía de investigación sin ánimo de lucro para promover un desarrollo cauteloso de la inteligencia artificial para que beneficie a la humanidad. Una de las principales motivaciones de la organización es evitar que el avance de la misma se convierta en un peligro existencial. Bien, prudente. Experimentos como TIE, de Microsoft, un vote de Twitter que respondía a cuestiones y que acabó en menos de 24 horas escribiendo respuestas racistas demuestran que existen buenos y malos ejemplos en el todavía temprano desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, era aquel que, claro, porque la máquina no sabe corrección política de la máquina. Y no, claro, no tiene filtro. No es políticamente correcto. Lo que ve, lo que cuesta, dice, bueno, pero si ustedes son esto y yo también. Agarra y dice, bueno, pero pará, dos más dos son cuatro. No te sabe de... Es brava también porque si tenés una máquina que te contesta eso, la máquina dice, yo respondo a los algoritmos de mi dueño. No, 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 es de lo que veo. O sea, la máquina termina siendo un espejo en este caso. O sea, lo que... Es una conclusión de lo que somos. Claro. Sí, está bien. Cada vez que oigo algunas personas decir que la inteligencia artificial va a dañarnos en el futuro, pienso que la tecnología puede ser usada generalmente para cosas buenas y malas. Y necesitas ser cuidadoso al desarrollarla y cuidadoso en lo que vas a crear y cómo se va a usar. Se la jugó Zuckerberg. Sí, sí. Pero eso se sabe más o menos desde que se afiló la primer piedra. Agarró y dijo, bueno, escribí ahí una frase que tenga todos los lugares comunes. Es como lo del mito del héroe de Campbell, que como de alguna manera reúne toda la historia mitológica, todas las leyendas mitológicas de la humanidad, bueno, acá de los lugares comunes. Mientras, concluyó Zuckerberg, mientras el carbón hacía ascuas y millones de personas pensaban en las preguntas que podían hacerle a una de las personas más influyentes del siglo XXI a través de internet. Y después leí que además, en un artículo similar de la BBC, además de Hawkins, hablaba de otra persona más, que creo que es Bill Gates, no creo, es Bill Gates, que también está con Elton John y con... Elon Musk. O sea, Elton John no tiene nada que ver. Bill Gates dio un paso un poco al costado, ¿no? No, no, no. Bueno, lo que pasa es que está contando plata. Se compró la chacra, tiene su quintita, y medio que ya... No, está como... Igual, a ver, corregir. No, no, es uno de los principales. Ya sé, está bien, pero no sale tanto como antes salía en los medios. Qué mala prensa que... Ahora no tanto, pero en su momento, como que... No es que tenía mala prensa, pero no tenía muy buena prensa. No. No tenía carisma. Claro, no era como que le faltaba carisma. Tenía mucha plata, pero le faltaba carisma. Ahora... Se le fue también, es verdad, se le fue el Nemesis, ¿no? Que eso no es menor. Ahora, Gonzalo, corregime. Si bien hay una especie de choque entre ellos dos, los dos están a favor de la inteligencia artificial. Uno que la controle... La usan los dos. Uno que la controle y otro que es más neoliberal, si se quiere, en la inteligencia artificial. Y bueno, sí. Algo así. Es todo lo que podamos hablar de... ¿Y dónde está el que dice no quiero inteligencia artificial? Ah, el radical. El radical. Y bueno, es eso. Es la unidad... Es el líder de la comunidad de Amish. Viven en Pensilvania. La unidad popular de allá. Se trabalan en carreta, tiradas por caballos. Ah, bueno. Sí, no, bueno. Porque la inteligencia artificial, ambos... Mirá, acá está... Porque el artículo donde... Elon Musk ha instado a los gobernadores... Claro, además vos ves, y yo me imagino... Gobernador de... Elon Musk debe tener mucha más posibilidad de cabildeo, como le dicen los gringos, a esa... Es el lobby. Al chamuyo, al lobby, que Zuckerberg. Lo ven venido. Ahí viene el de la patineta. No. Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene el pendejo. ¿Qué crees? Para mí... Tendrá mucha plata. Pero... Yo me lo imagino a... A Max, que lo invita a estar con un whisky, ahí en un ambiente, ¿no? Con una música. Y cuando van a visitar a Zuckerberg, está jugando a la Play. Igual... Dame un segundo. Igual, para ponerle un gris a esto que dijo Gonza, vale tener en cuenta que Zuckerberg ha sido el más afín a colaborar con el gobierno norteamericano, con la NSA, con la CIA. Es tira. Lo tienen... Sí, lo tienen... No, lo tienen muy bien conceptuado en la patineta, ¿eh? Sí, claro. Se reunían con Obama en su momento. Bueno, pero Obama, vos viste la... Salió una foto. Sí, sí, pero no se reunían a hablar de fútbol, me parece. Se reunían porque decía, ¿qué necesita? Y usted doy lo que necesita. Y los otros que para mí son más poderosos, los de Google, ¿no dicen nada? Y deben estar haciendo... Eso dicen todo. Otro que dicen todo. Lo que le piden dicen todo. Esos son otros que se pusieron una chacrita y le dijeron... Seguramente le dijeron a los muchachos y le hacían, bueno, manejen esto ustedes ahora. Nosotros... Sí, seguimos con la razón social, pero bueno, nos vamos con nuestra chacrita. Eh, Gonza, yo ya... Mirá, mirá, acá da la explicación. Advierte que... Jugando pronto y sin saber, que es un deporte que me encanta a mí, ya te digo, yo estoy del lado de Elon Musk. Así no. Yo si está relacionado a Tesla, eh, también. Y además, sí, también es verdad. El empresario... ¿Tienes la hubiese en el video? ¿Tienes la hubiese en el video? El empresario, mirá lo que dice. O sea, todo lo que vos digas ahora son razones que yo ni voy a escuchar, salvo que tengan que ver conmigo y que las voy a apoyar. Vamos a un con Gregson de esto. Un con Gregson. Un con Gregson. Ahí está. Qué bueno el con Gregson. Vos, es increíble que todavía Gregson no haya venido acá a la radio y decir, vos... Toma, chiquilines. Vos me dirás, está medio delicado el tema de la publicidad de las bebidas alcohólicas. Pero bueno, es un detalle. Es un detalle. Todavía se puede aprovechar. Es el de marketing que no oye. El empresario advierte de que, a diferencia de la comida en mal estado, los coches con fallos de fábrica y los accidentes de avión que son regulados por poder afectar a un grupo de individuos, la inteligencia artificial afecta a toda la sociedad. ¿Dejaríamos que cualquiera fabricase aviones sin ningún tipo de control? Preguntó retóricamente Musk. Suelo estar en contra de las regulaciones estrictas, pero en inteligencia artificial las necesitamos, dijo. Toma. Acá habla de Stephen Hawking. Las máquinas podrían comenzar una guerra publicando noticias falsas, robando cuentas de correo electrónico y enviando notas de prensa falsa. No, pero está bien. Solo con manipular información, afirmo más. Claro, porque uno piensa en la inteligencia artificial. La pluma más poderosa que la espada, dice. Musk tiende a pensar en ella como algo físico, ¿no? Como, yo qué sé, robots agarrándote el cuello. Ah, yo me imagino eso. No, no solamente eso. Que te abre la puerta con una sierra. Claro, claro. Y con un láser te anda buscando. Esto que está describiendo Gonza es parte del problema, digamos. Muchas veces es este... Será lo que dice Musk. En 20 años, no es que no vaya a haber gente al volante. Es que no habrá volantes directamente, dijo, convencido más. Podrá existir alguien con un coche tradicional. Pero será como usar hoy un caballo como método de transporte. Posible, pero poco común. Pero no habrá volantes y que va a ser defensa y ataque en el medio. No va a pasar nada. Va a dejar de existir. Va a cambiar todo. Se terminan los volantes de marca. Se acabaron los punteros. En el básquetbol ya lo dijo Brad Steven. Hay tres posiciones ya en el básquetbol. Ya no hay cinco posiciones. Qué envole para los pulises que vienen cuando escuchan. No habrá más volantes. Bueno, se pierde en medio de la cancha. Que es donde se genera el fútbol generalmente, ¿no? Bueno, en fin. Para que todo sea eléctrico, solo necesitamos el sol y batería, según la hoja de ruta del fundador de Tesla. Parece que necesitamos una cantidad de energía enorme. Pero es muy pequeña si la comparamos con la que nos da el sol, dijo Musk. Para alimentar a Estados Unidos al completo necesitamos 100 millas cuadradas de paneles solares y una milla cuadrada de baterías. No es tanto. Un pequeño cuadradito en el mapa, dice. Y si te pones a pensar, todo lo que deben ocupar refinerías. Sí, claro. Los pozos, las plataformas, los pozos que traen petróleo y todo eso. No, no, no. Por eso es cuando el loco a mí me llama. Ah, ¿te llamó? Yo le digo, wow, Elton, Elton, mirá, Elon, Elon, Elon. Andás muy bien, le digo. La verdad, yo entiendo que un poco te haces apartado la música, porque estás haciendo un montón de cosas positivas para la humanidad. Sí, sí, sí. Igual fuiste crítico, ¿no? Le dijiste, hay algunas cosas que hay que afinar. Sí, él lo escucha por eso, porque sabe que no le dice que sí a todo. Es el único. Sabe que, claro, que no se tapa. Qué increíble. El amigo del campeón, el que te dice que todo está bien. Y Elon no necesita eso, necesita a alguien que sea crítico. Por suerte. Y el maestro del detalle. Yo tengo una manera, cada vez más me estoy afiliando a pensar a la humanidad como una especie de enjambre, donde el pequeño trabajito que vos haces en un rinconcito repercute en... Repercute, porque si no decís, vos te das cuenta que esta gente está discutiendo esto y nosotros acá estamos con la inclusión financiera. Vamos a juntar firmas para inclusión financiera. O sea, eso demuestra que el mundo no es todo igual. El mundo sigue funcionando igual que hace miles de años. Lo que pasa es que ahora sabemos. Por ejemplo, en Europa habían calles y acá teníamos arco y flecha, pero no se sabía. Ahora ya están discutiendo esto y bueno, nosotros estamos en esto. ¿Y qué pasa con la teletransportación? Porque es un punto que a mí me interesa. Bueno, hoy no lo podemos hablar porque quedaron muchas cosas en el tintero. Hablalo con él. Ruso, McGregor, Mayweather, estamos un mes prácticamente de la pelea. Y no te has pronunciado al respecto. No te has pronunciado al respecto. Vos sos lo más cercano que tenemos acá, vos sin tanga. Dicho, esto es técnico. Como se lo conocen técnicamente, ¿verdad? Vos sos vos sin tanga. Lo tenés a Mayweather, me consta que lo tenés. A Mayweather, sí. Lo tenés a McGregor. Nosotros estamos ahí como... Yo tengo el corazón dividido. Quiero decir, por la gente que no sabe, Mayweather, Floyd Mayweather, uno considera uno de los mejores boxeadores de la historia. Sí. Que hace muy poco, hace un año más o menos, realizó aquella pelea tan promocionada con Pacquiao, con Manny Pacquiao. Que Manny Pacquiao estaba medio roto, fue medio fiasco. Un tipo que además fue campeón en varias categorías. Sí, y además multimillonario muy conocido por sus excentricidades de ir y decir, bueno, voy a apostar 50 millones de dólares a que si tiene una moneda para arriba sale cara. Ay, no, perdí, qué lástima. Y McGregor, ¿qué? Y McGregor es un irlandés. Sí, que ya como irlandés, digamos, nace sabiendo meter los puños. Y lo ha desarrollado toda su carrera en la UFC, que es una de las ligas más importantes de la jaula, del vale todo. Otro deporte. Yo creo que, y te estoy hablando de un mes de esto. Se van a pelear ahora por... Puede pasar, me suena que pueda pasar lo mismo que Maravilla Martínez con Mayweather. Que era muy técnico, muy crack, pero que donde lo agarre el irlandés en la primera de cambio lo va a matar. ¿Ah, sí? Sí, porque pega mucho el irlandés. Claro, pero la pelea va a ser de boxeo, no va a ser de... Sí, sí, pero este chiquilín de Mayweather hace años, ya tiene 39 años. Claro, pero el otro... Pero él se juega a... La técnica del boxeo, que la domina, es Mayweather. Para mí... Sí, sí, la técnica, pero la rapidez se pierde. Yo no quiero discutir contigo, que sos acá el tipo que tiene el cinturón de la opinión. La rapidez se pierde. Salva, no podés discutir de boxeo con un bocindanga, te la va a dar. Pero... Esta discusión... Mirá, mirá, ya se está remangando. No, no, me estoy calentando. Pero yo pensé que iba a decir lo contrario para mí. Pero me está diciendo... A ver, es mi primera impresión. A mí me agarran de... Preguntame porcentaje de chance del irlandés. ¿Porcentaje de chance del irlandés? ¿De ganar? ¿De ganar? 3%. ¿En base a qué? Salva no se da cuenta que el ruso le mostró el brazo como... En base a que al otro es uno. Fue uno de los mejores boxeadores de la historia. Y van a perder una pelea boxeo. Pero Reis Ugardeona... Sabes lo que acabas de... Utilizaste el pasado. Sí. Reis Ugardeona me hagan tuvo bárbaro. Y Ali también. Y Ali también un día peleó, ¿sabes con quién? Con un jardinero de... Bueno, cuando tenía 50 años. Te voy a decir algo. No fue. Es. Porque el boxeador nunca deja de ser boxeador. No, pero hay que ver cómo se... Estamos un mes. Hay que ver cómo se ponen los dos. Pero hay uno que es muy técnico. Que te caga trompada. Lo va a tromper en dos minutos. Y hay otro que es donde te emboque. No, porque este juega a boxear. Este boxea en serio. Mete la rodilla al otro. Mete la rodilla. Sí, ya lo sé. Pero el Mayweather tiene una técnica que si no te gana por knockout... Si fuera el Tonga te la despeleo. Porque el Tonga tiene eso que... El plus. Y los tres huevos, los tres huevos. Pero este chiquilín, el Mayweather, te puede meter 250 piñas por round. Eso es cierto. Pero el otro te puede meter dos. Sí, no, está bien. Si te agarra, sí, bueno. Entonces, depende si esto es Showtime, si se quiere hacer... Vamos a ir manejando en Hola Boxeo. Hola Boxeo. Hola Boxeo. Hola Boxeo. Ahora que no tenemos Hola NDA. Hola NDA me parece que seguí en el programa de Hola Boxeo, en donde yo, en cada comentario, me voy remangando, en fin, me voy armando. Tenemos que usar unos guantes para colgarlo. Hola Boxeo. Vamos a ir a Hola Boxeo. Y vamos a ir el día a día de... Inclusive capaz que los llamo y les hago una entrevista. Vemos. Sí, me encanta, me encanta. Con todo el glamour que suelen tener en las transmisiones de boxeo, además. Sí, yo quiero que gane MacGregor, ¿verdad? Porque viene la madre pata. A mí me parece que también me dan más ganas de ganar. Me cae más el holandés. Tengo muy poca esperanza de que eso pase. Por eso te decía que tengo como el corazón... ¿Vos te acordás de Maravilla Martínez? Sí, que lo es boxeador. Sí, pero cuando le dio una linda baliza al hijo de... Sí. De Chávez. De Chávez, sí. Viste que Chávez era muy duro. Y Maravilla era muy rápido y muy técnico. Pero rápidamente Maravilla Martínez empezó a ser más veterano. En las últimas peleas de Maravilla Martínez. Sí, sí. Y eludía 3, 4, 5, pero le pegaban 3 y caía. Claro, pero siempre es entre boxeadores. No, bueno, no, sí. Esto es como cuando vos vas a... Si vos mañana te vas a jugar un fútbol 5 con jugadores profesionales... Bueno, uno lo veía al Bola Lima. Y bueno, mirando un partido en el estadio, la verdad que no pensás que jugadores como yo, lo que sé, el Bola Lima estuviesen técnicamente al nivel, por ejemplo, de Gabriel Cedrez. Porque eran jugadores de distintas... Sí, sí, sí. Con juegos muy diferentes. Nosotros jugamos un fútbol 5 con el Bola Lima. ¿Sabés qué? No la veíamos, pero hacía lo que quería con nosotros. Era Neymar, Pelé, el Messi y... Vamos a hablar con el Tonga a ver qué opina. Bueno, vamos a hablar con el Tonga. Le vamos a decir al Tonga. Lo que pasa es que el Tonga está bien. Es especialista en esto de las artes marciales mixtas. Pero está viviendo allá. Entonces capaz que te hincha para Maravilla. También el Tonga también nos puede decir una cosa, porque es bravo el Maguire. El islandés tiene que estar muy concentrado, porque uno lo tiene innato esto de pegar una patada. No, es... Ah, pero... Son movimientos que vos... Tiene una concentración, ¿sabes? Claro, vos lo tenés incorporado. El boxeador en ningún momento te mete una pata. Pero este en un momento dice... Sí, ¿sabés qué lo va a ayudar a la concentración? Sí. Donde utilice un golpe prohibido, creo que firmó que el otro se le queda. Con todo lo que ganó, con lo que gane, con lo que va a ganar él, con lo que van a ganar los hijos y el producto bruto de Irlanda. Pero eso juega en contra del irlandés. Y sí, porque tenés que estar pensando. Yo sé porque a mí me ha pasado mil veces la jaula. De la jaula a los monos. Ah, ah, ah. En Villaviarri, ¿viste? Sí, sí. Señores, arrancamos el programa del día de hoy, cuando pasan 44 minutos, con la música seleccionada por un, quiero adelantar, un Federico Satuichi Montero nuevo, diferente, renovado, vino, tomó mate.